Fue el poder de la música el que nos unió, y es el que hasta hoy nos mantiene aquí con ustedes. Han pasado más de 18 años desde que nos convertimos en un solo corazón que late al ritmo de una canción. A lo largo de este camino, dentro de nuestro amplio repertorio, descubrimos una melodía que por sí misma decía «somos casta brava, los reyes del show», porque el público la pide y la reconoce como nuestra huella en cada evento al que vamos. Y es que yo no sé lo que tiene la cumbia que me gusta tanto, por eso, al son de los tambores, visto mi pollera colorá para divertirme sin cesar. Esto es La Cococumbia. Yo no sé lo que tiene la cumbia, cual será el encanto. Yo no sé lo que tiene la cumbia que me gusta tanto, yo no sé lo que tiene la cumbia. ¿Cuál será el encanto? Yo no sé lo que tiene la cumbia que me gusta tanto, yo no sé lo que tiene la cumbia, cual será el encanto. ¡Sigas un grito! ¡Sigas un grito! ¡Sigas un grito! ¡Sigas un grito!